Cuando yo tenía 16 años, me puse a trabajar, porque mi mamá es incapacitada, algunos que me conocen, y entonces yo así arreglaba uñas, estaba participando en un programa de televisión en el Canal 3, y ahí conocí al señor Abel Martínez Durán, que era diputado por el PLD. Me puse a trabajar en su campaña para diputado. Yo cuando eso tenía 16, iba para 17 años, este señor se aprovechó de mí, de mi inocencia, y ya ustedes saben qué pasó. Y yo sé que es mucha joven, pasaron lo mismo que yo. Yo tengo un hijo que tiene 13 años, y es hijo de Abel Martínez Durán. ¡Se abre la tierra! ¡Hay un lío, un escándalo de marca mayor con el epicentro en Santiago! Vamos por parte, pueblo dominicano, esto se está que quema, se está quemando Santiago en estos momentos. Explotó una bomba en Santiago, una bomba de información. ¡Pipo, qué lío! Bueno, esto está feo. Señores, vamos por parte con este tema, supuesto abuso, y al rango internacional que puede tener esto, así como también a la puerta que se abre donde otros y otras pueden denunciar. Ese asunto de abuso, presunto abuso, de casa en Jarabacoa, y que otras han pasado por eso. Pero bien, ¿por qué se abre una puerta para que otros puedan denunciar, muy delicada, muy delicada esa puerta, vamos a las aguas internacionales, a la escala internacional que podría tener esto, y la prueba de ADN. La escala internacional que podría tener esto, es que ella es ciudadana americana. Ya ella tiene raíces americana. Entiéndase, ya tiene escala internacional, tiene ribete internacional, cruzó la barrera de la República Dominicana. ya ella puede iniciar un proceso por los Estados Unidos de Norteamérica, por los Estados Unidos de América. Pero ya el equipo de Abel ha anunciado que va a, que va, solicitó el ADN. Pero ella puede solicitar el ADN en los Estados Unidos de América, donde ella no tenga duda de que puede ser manipulable, o manipulado, dicho resultado. Y que ella puede acudir para que sea la embajada que se ocupe de diligenciar esta situación. ¿Y qué pasaría con esto? ¿Aquí puede peligrar la propia visa de Abel Atahualpa Martínez Durán? Porque los gringos, por cualquier situación que pueda comprometer ese, ese supuesto hijo, o ella que dice ser abusada, puede suspender cualquier visado al, al exalcalde. Ella es ciudadana americana, y eso es un problema para este proceso. Mi nombre es Keire Vargas. Cuando yo tenía 16 años, me puse a trabajar porque mi mamá es incapacitada, algunos que me conocen. Y... Entonces, yo así arreglaba uñas, estaba participando en un programa de televisión en el Canal 3, y ahí conocí al señor Abel Martínez Durán, que era diputado por el PLD. Me puse a trabajar en su campaña para diputado. Yo cuando eso tenía 16, iba para 17 años. Este señor se aprovechó de mí, de mi inocencia, y ya ustedes saben qué pasó. Y yo sé que es mucha joven que pasaron lo mismo que yo. yo tengo un hijo que ya está en Martí tiene 13 años y es hijo de Abel Martínez Durán, el cual lo ha tenido escondido todos estos años bajo amenaza. y... yo estoy haciendo esto para que se haga viral y para que otras personas busquen ayuda. Que yo sé que hay más jóvenes por ahí que pasaron lo mismo que yo lo sé. y mucha gente dirán, oh, pero tú le hacía campaña a él. Claro, yo le hacía campaña bajo amenaza. Yo le hacía campaña bajo amenaza. y me adapté y viví. De ahí era que yo mantenía a mi hijo, hijo de él, que él nunca le dio nada. El niño lo supo hace un año porque yo se lo dije, le dije toda la verdad. y quedamos que se iba a juntar con el niño porque yo no quería hacer esto ni viral ni en vivo ni nada de esto. Yo solamente quería que él lo declarara y ya y que cumpliera con su responsabilidad. El cual me dio me dio que lo hiciera que a mí que no le hiciera un daño que era que y yo para que la gente no quisiera creyera que tal vez que era para yo hacer un daño o era por dinero. Yo esperé que la campaña pasara. Me dijo que después de la campaña él venía. Yo hablé con el niño y le dije que iba a venir a hablar con ella y él lo estaba aceptando y el niño hasta se peló y iba a reunirse con él ayer y él nunca me mandó un mensaje que no venía parece que el abogado está ahí conectado de él y él le dijo que que él me dijo que no que él no iba a venir porque parece que lo asesoraron que yo iba a hacer algo porque como yo estoy en Estados Unidos que yo iba a hacer algo aquí pero yo no iba a hacer nada yo simplemente le iba a decir que se hiciera la prueba para que tuviera pero él sabía que era de él o sea que eso sin prueba cuando ustedes vean a mi hijo es la cara de él pero él lo quería tener escondido quería tener esa figura impecable seguirme amenazando para que yo me quedara callada pero ya yo dije que yo no me iba a quedar callada porque ya el niño el niño era que tenía que saber y ya él lo sabe sabe cómo pasaron los hechos cómo pasó todo entonces el niño sabe ya que el mundo lo sepa a mí me da igual y no estoy haciendo esto por hacerme viral ni mucho menos por el estilo pero sí yo tengo un hijo fruto de esos abusos y cosas que él me tenía bajo amenaza y por eso decidí hacerlo en vivo porque ya yo no quiero más amenaza ni quiero que mi hijo se siente incómodo por eso y quiero que todo quede claro y que no esto no hice esto para extorsionarlo ni nada porque si yo lo había querido extorsionar pues yo le había pedido le había pedido dinero para yo no se entiende en vivo para que siga su vida como él y que me dé dinero aquí yo tengo pruebas voy a cubrir yo solicité para que venga a hacerse la prueba aquí ya que yo no confío en las autoridades dominicanas ya que allá cualquiera cambia una prueba ya que allá cualquiera hace cualquier cosa y más ellos que tienen relaciones y dinero entonces yo solicité que venga aquí a Estados Unidos hacerse así que esto es todo lo que yo tengo para decir y le pido y les digo a todas las jóvenes que yo sé que pasaron eso no el papel no está que yo estoy solicitando para que él venga y se haga la prueba aquí otras jóvenes que fueron víctimas de ese señor que salgan y den la cara y yo sé que hay más hijos por ahí ocultos que también que den la cara y que yo estoy haciendo esto no por dinero sino para que él se haga responsable del niño y que su figura no quede como que él es el hombre perfecto que eso es lo mejor que hay no a los ellos debieran allá el presidente tirar una ley que primero depuren a los diputados a los regidores a los síndicos que lo depuren primero antes de antes de ponerlo en algún cargo político ya que de ese cargo político ellos se aprovechan de jóvenes de niñas porque cuando eso yo era una menor tenía 16 años cuando comenzó todo y sí fue fruto de un abuso a los 18 años él me llevó a mí y a una amiga mía una cabaña que él tiene en Jarabacoa ahí pasó todo y de ese de eso de ese abuso yo salí embarazada después él me estaba dando una pastilla para que yo abortara la cual yo no me bebí y cuide de mi hijo yo sola sin recursos nunca le dio nada mi hijo se crió un barrio común a donde él sabía donde él iba donde me hacía hacerle actividades para su campaña después yo me casé realicé mi vida y él me obligó a compadrar con mi otra hija con él con el esposo mío para que no fuera a verse a cómo fue la palabra exacta que me dijo como para que no fuera a ver duda ni algo así no sé y me mandaba muchos mensajes me llamaba y me dijo que yo tenía que comprar con el obligado incluso me mandó a decir con una amiga mía que está ahí en el que yo tenía que ser su que la niña tenía que ser su aijada obligado que ella puede ser testigo de eso mi esposo cuando eso no sabía nada y ya ahora él lo sabe hace un año él lo supo el niño lo supo nosotros tratamos de lidiar con esa situación aquí ya que el niño es un adolescente y ya yo voy a terminar este live ya yo dije lo que es no es nada más menos de ahí solamente me contactaré con personas que vayan a colaborar a que esto deje de pasar en República Dominicana y y para que investiguen lo que tengan que investigar yo soy una carta abierta todo está y la prueba más grande es que el niño existe y por favor cuiden a sus hijas aunque ustedes estén separadas de su esposo traten de cuidarla porque no es lo mismo cuando hay un padre cuando no lo hay así que aquí lo dejo compartan el video y yo ya me estoy poniendo en contacto con con un abogado allá y si hay alguien que pueda colaborar con este caso pues que me escriba gracias la joven hace varios planteamientos que me llamaron la atención el primero que ella le comunicó al menor ya al preadolescente de que Abel era su padre oigan bien y que llevó al menor a la peluquería porque también le había comunicado según ella que su padre Abel Martínez venía a verlo y que al final no fue según ella y por ahí yo entiendo que vino el detonante por ahí entiendo que vino el detonante oigan bien todo aparente hacer que por ahí vino el detonante donde explotó todo porque ella en sus declaraciones en su denuncia a través del video el live hace reseña de que le reclamaba para que éste lo reconociera estoy partiendo de dos datos importantes que son de extrema importancia para una madre el reconocimiento el apellido la visita periódicamente a verlo eso es fundamental otro dato según ella aquí no se está inventando todo está sacado del video que ustedes pudieron observar dice ella me obligó a compradrar así mismito lo pronunció me obligó a compradrar es decir que ella es compadre de Abel Martínez que ella es compadre de Abel Martínez de la hija de la hembra es decir que ella según ella es comadre de Abel Martínez ellos son compadre otros datos importantísimos y es con relación al comunicado que hace el abogado de Abel Martínez donde especifica donde especifica que él estaba pasando una mensualidad tipo una pensión una denuncia que ella hace de presunto abuso pero de ese abuso ¿por qué esperar 13 años para denunciar ese presunto abuso? por un lado por otro lado ¿por qué recibir el dinero y no poner una pensión? por otro lado ¿por qué ponerle otro padre para que lo mantenga y lo declarara? ella dice que le informó a quien lo iba a declarar para que estuviese consciente pero que él dice que la mantuvo mantuvo por aproximadamente varios años pero ella dice que fue por tres nada más pero lo mantuvo que no 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 no